El catorceavo y último punto de Edward Deming es actuar para lograr la transformación. Los trabajadores no pueden hacerlo, pero tampoco la administración. La empresa debe contar con críticos que entiendan los catorce puntos de Deming, las siete enfermedades mortales y los obstáculos. La transformación nunca va a llegar sola. La alta dirección debe de tomar la dirección de querer hacerlo y aplicar el principio de instituir el liderazgo en todos los niveles. Entonces, para lograr la transformación, la gerencia debe aceptar sus carencias en el conocimiento del sistema y debe comprometerse y ser ejemplo, capacitándose primero para cumplir a cabalidad con su función y responsabilidad. La transformación necesita un grupo especial de la alta dirección y de una planeación, de un plan de acción claro, preciso y conciso que involucre a todos desde la cabeza a los pies.